Quiero que seas solo mía y solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día Quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía, ah, ah 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 De ese teléfono premio por si me llama Tenemos labesitos el fin de semana Yo sé que la rapera tiene una de fama Pero esa gasolina necesita llama No te minta, sabes que te vas conmigo Ni yo soy tu amiga, ni tú eres mi amigo Una noche fría yo seré tu abrigo Y entre más te escondas más Quiero que seas solo mía y solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama todo el día Quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía, ah, ah Quiero que seas solo mía, mía, ah, ah Quiero que seas solo mía, mía, ah, ah Cali Suéltate el pelo, modéralo Si el sol calienta, ese cuerpito quémalo Quédate conmigo, si hay otro, cáncelalo Y tu boquita con mi beso, pe, pe, pega Suéltate el pelo, modéralo Si el sol calienta, ese cuerpito quémalo Quédate conmigo, si hay otro, cáncelalo Y tu boquita con mi beso, pe, pe, pegalo Dile que tú eres solo mía Yo me paso rezando por ti, Ave María Quédate conmigo, que te voy a poner al día Te miré de espalda y tú estás pendecida Ey, eso te corrió Saludos a los tuyos que se me mordió Dile que tú andas conmigo y se jodió Ey, que si andas conmigo ya perdió Quiero que seas solo mía, ay, solo mía Quiero tenerte aquí en mi cama Todo el día, quiero que sientas lo que siento, vida mía Yo te conozco de hace tiempo y todavía Quiero que seas solo mía, mía Ah, ah, 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 bum, 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 yeah Món, 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 món Món, 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 món